Gracias. A los bibliotecarios y bibliotecarias encuentros utilizando esta tecnología para poder conocer las experiencias que han transitado en este año tan complejo, cómo han logrado acercarse no solo a los maestros, a las maestras, a los profesores, sino también a los estudiantes y a las familias. Entonces, comprometerse en este desafío de seguir educando a la distancia en este año tan complejo y tan difícil para todos y todas. Nosotros, uno de los primeros ejes al momento de asumir la responsabilidad en este Ministerio de Educación de todo nuestro equipo, fue poner en la centralidad el desafío de consolidar el derecho a la lectura. Derecho a la lectura y el derecho a la lectura recreativa. Cómo logramos que nuestros niños, que nuestras niñas, que las familias argentinas puedan volver a tener libros en sus hogares, que puedan volver a transitar esos espacios de encuentro. Y ahí todos sabemos que la escuela tiene una enorme responsabilidad. La escuela, lo que hagamos hoy en la escuela es lo que nos permite reconfigurar la sociedad que queremos hacia el futuro. Y en un país tan desigual, en una América Latina tan desigual, la responsabilidad indelegable del Estado es aumentar su presencia. Y es allí donde, para nosotros, una de las primeras decisiones fue la presentación del Plan Nacional de Lecturas. Presentación que hicimos con el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario, antes que termine ese 2019 que parece tan lejano, porque esta pandemia ha complejizado todo tanto. Acompañados por las principales referencias del mundo editorial, con prestigiosos y prestigiosas escritoras, escritores. Creo que ese horizonte de recuperar la lectura recreativa en este Plan Nacional de Lecturas, donde también creemos que es fundamental darle espacio a las nuevas tecnologías. Tenemos desde el mundo pedagógico, desde nuestro ministerio, desde el Consejo Federal de Educación, desde cada escuela, generar las estrategias que nos permitan apoyarnos también en lo que es el transitar de nuestros niños y niñas en su vinculación con la tecnología, para que ese uso de la tecnología mejore todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. No tenemos que pelearnos con la tecnología, tenemos que tener una estrategia para poder también que se transforme en una herramienta de cercanía con cada uno de nuestros chicos y chicas. Mucho más a partir de la pandemia, que ha profundizado el uso de la tecnología en todos los órdenes de la vida. Quizás sin la pandemia, la cotidianeidad que hoy tenemos con la tecnología nos hubiese llevado a un lustro o una década ganarla. Ahora también creo que esta pandemia ha profundizado o ha visibilizado la profunda desigualdad que se ha grabado en Argentina y en el mundo. Y en esa realidad de desigualdad, que se expresa también en el acceso a los libros y en el acceso a la tecnología, tenemos que dejar en claro. Hay una responsabilidad en la ruptura, en la reducción de esas brechas de desigualdad. Y la responsabilidad la tiene el Estado. Y la tiene el Estado dándole a las escuelas las herramientas necesarias para enfrentar esos desafíos. Y eso se vincula a los consensos que tenemos que construir de manera constante y sostener a lo largo del tiempo y en poner dinero donde ponemos nuestras palabras. Por eso es tan importante la priorización de la inversión educativa, que también es otro compromiso de nuestro gobierno que está expresado en el presupuesto nacional que aprobó el Congreso Nacional hace algunos días. Dejando atrás el proceso de desinversión educativa que empezó a transitar la Argentina en el año 2015, quebrando los consensos y los acuerdos sociales expresados en la ley de educación nacional y en la ley de financiamiento educativo. Y es allí donde Estado Nacional, provincias, comunidad organizada, comunidad educativa, tenemos que darle centralidad al proceso de priorización de la agenda educativa. Nos parece en particular que la lectura es una herramienta de transformación, es una herramienta de construcción del pensamiento crítico de una sociedad libre. Algunos en estos días están llevando o están promoviendo ciertos debates que quizás se vinculan a su desconocimiento con nuestro sistema educativo. En nuestras aulas no se impone ninguna idea. En nuestras aulas se invita a crear pensamientos, se invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. En nuestras aulas tenemos que construir ciudadanos plenos. Y la democracia, que todos tenemos que cuidar, también tiene una dimensión clara en lo que debe ser enfrentar la desigualdad. No hay democracia plena con desigualdad en nuestro país. Y es ahí donde nuestro ministerio tiene una enorme responsabilidad, como lo tienen cada uno de los ministerios de educación de cada una de las jurisdicciones. Y la lectura, no tengan dudas, y la promoción de la lectura como responsabilidad indelegable del Estado y de nuestra escuela, es una responsabilidad que hemos puesto nuevamente en movimiento con el Plan Nacional de Lecturas. Es allí donde estamos finalizando el proceso de selección de colecciones literarias para el nivel inicial, primario y secundario. Llega una inversión de más de 600 millones de pesos. Es un primer paso. No es ninguna meta. Es tan solo un tibio primer paso que tenemos que dar en una Argentina golpeada. Que tenemos que enfrentar el hambre, tenemos que enfrentar la desocupación, tenemos que enfrentar la pandemia, pero también tenemos que garantizar derechos centrales para lograr el desarrollo de nuestra sociedad. Y este Plan Nacional de Lecturas, que multiplicaremos a lo largo de los próximos años, tiene que ser esa herramienta también de construcción de mejores realidades. Por supuesto también, y lo ha dicho el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias, el primero de marzo, en esa Argentina que también parece tan lejana por el impacto de la pandemia, libros y computadoras son una responsabilidad indelegable del Estado. Tiene que estar el Estado distribuyendo libros. Y tenemos que decirle nunca más a las decisiones de ciertos gobiernos de darle la espalda a nuestros niños y niñas, diciendo que sobraban computadoras o que sobraban libros. Hasta algunos llegaron a decir que sobraban universidades. Nada sobra en la escuela, nada sobra en el campo educativo. Siempre falta. Siempre tenemos que, codo a codo, fortalecer estas agendas tan complejas que tenemos de cara al futuro. Y por supuesto también, para nosotros, el hecho del despliegue de distintas medidas en este momento tan complejo, como ha sido la biblioteca digital, leer en casa, con el acuerdo con las cámaras, a las quienes agradecemos, cámaras, la fundación del libro, los autores que también cedieron sus derechos para tener más de 10.000 títulos de acceso gratuito. Acá dicen más de 100.000 lecturas digitales que se han dado a partir de la generosidad también de los autores, que creemos que es fundamental que ellos también sean referencias para multiplicar el hábito de la lectura, de la lectura recreativa. Como también la biblioteca digital, seguimos leyendo, la biblioteca digital de nuestra Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, unos cuadernillos de Seguimos Educando, que hemos impreso y distribuido más de 50 millones de cuadernos en todo el país. Y los enormes desafíos que tenemos por delante, en la vuelta a la presencialidad de nuestra escuela, cuidando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros docentes, a toda la comunidad educativa. Agradecerles a los bibliotecarios y bibliotecarias de toda la Argentina el compromiso de estar allí, con sus teléfonos, con sus computadoras, cualquier hora, porque eso también hay que marcarlo, recibiendo mensajes, recibiendo pedidos, reclamando bibliografía, reclamando artículos, libros, consultas de maestros, de mamás, de papás, de estudiantes, y allí estuvieron ustedes, asumiendo ese desafío de seguir educando. Y nuestra gratitud y reconocimiento a cada uno de ustedes. Quiero agradecer a nuestra subsecretaria socioeducativa, Laura Sirozco, y también el compromiso de trabajo en este año, y por supuesto a nuestro director de la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras, Fernando López, que por primera vez en 150 años de historia de esta biblioteca, está al frente un bibliotecario profesional, muy reconocido en nuestro país, así que, Fernando, tenés una gran responsabilidad, y como siempre, en todas las conversaciones que tenemos con todo el equipo, hay que siempre profundizar el compromiso y acelerar la marcha, las respuestas necesarias, porque nuestros chicos y chicas no pueden esperar. Así que, bueno, muchas gracias a todos y todas. Gracias, sigamos sosteniendo este enorme compromiso de seguir educando. El año próximo nos volveremos a encontrar, al comienzo, con todos los cuidados necesarios en nuestras aulas, para que el 2021 también sea el año que recuperemos la normalidad que nos arrebató la pandemia, y podamos recuperar aprendizajes, que todavía no hemos podido transitar en este 2020, pero con la seguridad y el compromiso de nuestro Ministerio y de todos los Ministerios de Educación de cada una de las jurisdicciones, que bajo ningún punto de vista renunciamos ni a la calidad educativa, ni a garantizar todos los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ministro Trota, por sus palabras, por el apoyo y por el acompañamiento a la Biblioteca Nacional de Maestros y a las políticas bibliotecarias para todas las bibliotecas escolares del país. Muchas gracias, Ministro Nicolás Trota.